Del que fuera víctima por parte del productor Harvey Weinstein, mientras filmaba la película Frida, la primera actriz de México, la señora Patricia Reyes Espíndola, quien fuera parte de este largo metraje, confesó cómo vivió esta etapa Salma, quien en todo momento ocultó la violencia que estaba viviendo con tal de no perjudicar su película, que fue nominada a cinco premios Oscar. Porque a pesar de la pesadilla, como ella lo describe, que estuvo viviendo, siempre nos animó a todo el equipo, siempre nos hizo sentir que estábamos haciendo una gran película. Tan es así que tuvo cinco nominaciones al Oscar. No nos hizo partícipes del infierno que estaba viviendo y todo lo contrario. Todos los días salía con una sonrisa, íbamos a darle y estamos haciendo una gran película. Al final de cuentas, ella no está donde está por este señor, ella está donde está por quien es, porque es Salma Hayek. Claro, por su trabajo y por su trayectoria. La verdad, para las personas que aún se cuestionan el por qué las mujeres tardaron tanto tiempo en levantar la voz y hacer estas denuncias, lean el artículo de Salma Hayek para el New York Times, te explica todo de una manera muy clara y te da un coraje, te da una rabia y te da una impotencia el que una mujer tenga que pasar por eso para lograr sus ojos. O sea, por esa violencia física, por esa violencia mental, simplemente por el hecho de querer llevar a cabo su película, que era el sueño de toda una vida. Claro que sí, no se vale, pero yo creo que ya no está siendo aceptable ningún tipo de abusos y no nada más en el mundo artístico, sino en ningún nivel y en ninguna compañía. Bueno amigos, ¿qué les parece que ahora...